hola gente de youtube como están espero que se encuentren bien o les traigo un nuevo vídeo y si amigos como pueden ver les traigo de vuelta brawl stars y en esta ocasión amigos voy a probar el nuevo brawler que salió amigos el día de antierco ayer no me acuerdo cuando salió de hecho salieron dos brawlers nuevos pero uno es del pase que es el que está hasta acá abajo que es Sam este tipo es de de cuerpo a cuerpo como pueden ver como pueden ver tiene como unas trampas en sus manos a ver vamos a probarlo de hecho muchos ya saben que hacen no pero para no ser tan cortito el video vean y como pueden ver tengo el especial que ha dado desde un principio con el especial lanzo mis trampas que tienen las manos las lanzo vean lanza puñetazo y cuando vuelvo vean vean donde quedó mi trampas donde está de este lado yo de hecho puedo pasar y las puedo agarrar otra vez y las lanzo y ahorita voy a ir cargando de nuevo y vean mis nudillos están hasta allá y vean si le vuelvo si le aprieto aquí mis nudillos vuelven hacia donde estoy yo o sea yo los puedo agarrar en instante vean yo puedo ir por él pero también si lo lanzo y vuelvo a cargar mi especial el triste los nudillos se van a volver a mí en cuanto apachurro el especial ven ven el apachurro y se viene donde estoy yo y el segundo amigos que este ya me lo gané que este tipo es cromático Sam y el otro que agregaron es super especial amigos es de la gracia super especial que es Gus es un brawler de apoyo es un niño como pueden ver que le gustan los globos dice Gus pasa su tiempo en un tren que fue abandonado hace mucho tiempo y llama a los globos se le da de perlas crear animales con globos una habilidad que usa para pasar el rato y sentirse acompañado vean aquí se su ataque es globos locos Gus dispara globos a sus enemigos tras dar en el blanco varias veces seguidas aparecerá un espíritu los espíritus que se recolecten restaurarán un poco de salud restaurarán un poco de tu salud y la de tu equipo y su especial Sao Hueso Tenebroso Gus usa a Tenebroso su mejor amigo y una de sus creaciones de globos para formar un escudo alrededor o alrededor tuyo o alrededor de los aliados ya no se leer o que carajo y este es el que vamos a probar amigos y de hecho también está aquí un modo de juego nuevo que se llama modo último bastión que este lo vimos en la verdad que tenemos que proteger a 8 bits de los robots y de hecho tenemos misiones con este van a 15 patas con Gus recupera 25 mil puntos de salud con Gus a ver vamos a probarlo aquí aquí no creo curar mucha vida pero nos van a ir saliendo robots y tenemos que proteger a 8 bits ok y también nos tocó con otro Gus nos tocó con otro Gus vean aquí está el 8 bits que tenemos que proteger vean trae su globito y eso es lo que lanza y en cuanto choca vean suena como un globo obviamente vean tenemos que darle a los robots amigos para como decía que platinándole varias veces mis especiales mis ataques básicos voy a crear un espíritu bueno aquí estas moneditas creo no me sirven eh estas moneditas creo no nos sirven de hecho no leí la descripción del modo de juego en un minuto y 18 tenemos que proteger a 8 bits vean vean ahí a esos espíritu que esta aquí el azulito me cura a mi y a los aliados también vean ahí como somos dos Gus vamos dejando varios espíritus vean vean y con esto dice que forma un escuro de hecho si vean ahí protegí al Gale ok vean ahí voy dejando varios espíritus eh y esos espíritus me curan estos espíritus vean me lo agarro y me curo ok osea que este va a decir de apoyo a apoyo así como Byron la locura mataron 8 bits que paso no muy bien que carajo a ver otra vez que tenemos que ya ni leí la descripción lo hubiera leído para ver que onda vean vean no tenemos que dejar que maten a 8 virus vean acá hay moneditas que estas si las tenemos que agarrar si no me equivoco tenemos que agarrar las moneditas vean ahí lleva su globito un niño porque es un niño de hecho es un niño vean tenemos que ir agarrando las estas no se para que pero vean le estan bajando vida 8 bits vean acá esta 8 bits la tenemos que proteger 8 bits vean que ya no hay robots o que necesito dar varias veces para que salga un espíritu ahí esta un espíritu vean ahí esta un espíritu pero como mi equipo tiene la vida completa pues no lo ocupan ahorita pero creo los espíritus están ahí y aquí vean ahí aparece algo de al lado esquema aparece 4 3 2 1 de 8 bits se esta apagando 8 bits pero que tenemos que hacer con 8 bits o que nooo 8 virus nooo no no tener algo 8 bits ay que me dio no digan nooo es que se apaga triste nooo lo mataron que tenemos que hacer a ver un grupo de robots dañados se ha puesto en nuestra contra 8 bits es nuestra última esperanza el tiene el código secreto y es crucial que sobreviva para ganar la partida protege 8 bits de la soledad de robots malvados hasta que el tiempo se acabe recolecta las monedas brawl para mantener 8 bits en la batalla ahhh las monedas son para eso a ver ahorita jugamos allá amigos vamos a jugar aquí en supervivencia primero para probar bien a Gus que le puse tabito lo que se llama Gus dos 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 apoyos dos apoyos osea que carajo a la triste canijo me la robó que asco das ay se fue no te vayas triste bulldog se fue ay se fue no te vayas triste bulldog lo mató otra vez el que asco nooo yo lo quiero matar lo va a matar el no digan todos los mató el bueno 15 batallas a ver a ver a ver otra vez a ver que no esto que no nos va a tocar con puro gusto amigos porque este es el que acaba de salir ahí se ve como si estuvieran ponchando un globo obviamente no ay necesito mi espíritu necesito el espíritu divino nooo déjame ay siguen siguiendo un triste barley triste darle ven agarro mi espíritu y me curo nooo triste canijo vete de ahí triste bull no tiene ninguna 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 cajita ya matalo mata al primo es que como son como son partidas este bueno como acabamos de ganar hasta doble amigos pues son como de abortitos nooo nooo trino nos van a ganar si nos van a ganar no digan ni siquiera atacaba el triste primo y nos ganaron vamos a volver a jugar con él con gustavito vamos a jugar otra vez con él y creo que nos va a estar tocando de equipo un gust igual de hecho si ven ay no le doy baja 940 de mi por golpe no ahí está la jackie chana no se va a matar nooo me voy a morir el brook está aquí metido Lo maté, este sí lo maté y me curo con mi espíritu, ok, si lo metemos a estas cosas que prenden mi vida, ah no, a ver si no podemos pasar por ahí Mátalo, ahí le di un escudito a Guse Ok, vamos a jugar en Ballon Brawl, a ver, creo que tengo algo aquí Me salió el gadget de Frank, Frank gana 100 puntos, 1100 puntos de salud Vamos a jugar aquí en Ballon Brawl, a ver si no nos toca, de hecho creo que no nos va a tocar con puro gusto, estoy casi seguro A ver dónde va aquí Y nos va a tocar con otro gusto Ah no, nos tocó con un fan Ok Mátalo, mata la caja Mátalo, mata la caja Que lo revientas Excelente Ahí está Oh, viene, ahí viene Tibbers a no, no tiene Tibbers Es LOL Ok Y te protejo, Fanny ¡No! Y te protegiste, Fanny Te maté Extinguimos todo con mi espíritu ¡No le doy! ¡Qué asco! No tengo ni puntería, ¿qué carajos? Ahí está, matamos al Tristic Kick Ok, nos vamos a volver a jugar aquí en el modo este del 8-bit Que tenemos que agarrar monedas para que no se muera 8-bit Ok De hecho nos van apareciendo en el mapa hacia dónde están, ¿no? Si ven, acá está, acá está, acá abajo está otra moneda La tengo que cargar Le damos vida con las monedas, ¿verdad? Hasta acá está otra moneda Ellos que se encarguen de los robots y yo me encargo de las moneditas Vienen conmigo los chupiris No, pero agárrala Está bien, como que lo despertamos con las moneditas De hecho sí, como que lo despertamos Porque como que se duerme, amigo, se va durmiendo el 8-virus Hasta acá hay una moneda ¿Por qué no agarran las monedas, hombre? Se va a morir el 8-virus No, ven No Agarra la monedita Revive, no te va a dar más Como que se va a durmiendo el 8-bit, amigo Como que se va a durmiendo ¿Dónde hay otra moneda? ¿No hay? ¿No hay más monedas? No me aparecen Vean, como ahorita, vean Hasta arriba aparecen 4, 3, 2, 1 Y creo que se va a dormir Como que se duerme Se duerme, veanlo No, no te mueras Es que ya no veo más monedas No me hay monedas No Déjalo Es que el 8-bit está dormido No te mueras 8-bit Torito Déjenlo Es que ya no hay más monedas Ya no veo más moneditas Simplemente me marcan el mapa Donde hay No hay Pero ganamos Ahí lo protegían Se quedó dormido Se quedó dormido, vieron Se quedó dormido Ahí la triste churrito Bueno, el triste churrito Ok, si vieron como que se quedó dormido, ¿no? Ok, amigos Aquí vamos a cerrar el video de hoy Fue algo cortito No fueron muchas partidas Pero Espero que les haya gustado, amigos Y la verdad No sé si vaya a seguir siguiendo Brawl Ya tiene un buen carajo Subía Así que pues ya veré, amigos Si lo vuelvo a subir o no Y si no, pues ya saben Que no sé A lo mejor no No me da ganas de grabar, ¿verdad? O a lo mejor grabo otra cosa Pero espero que les haya gustado este video, amigos Si fue así, dejen su like Suscribanse al canal Y nos vemos en el próximo video Chao, chao